El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley, suele ficha el tanque el doble seis Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recoger un motete Porque su amiga te lo dio, su prima te lo pideют los mayores fondos de betún y fudo Porque su amiga te lo dio Ola, una, otra, un, dos, y Ándole, 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 ándole 1, 2, 3, 4, hoy te voy a hacer Esa mami me gusta como lo hace, cuando ella lo mueve slow Su móvil no hay cabeza ahí, esas tres meses ya con el arte yo Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ella lo mueve slow A mi no me matan, soy el matata, y tu guacha baja con el tacata, latata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata, con ese culo, con el dedo, tra, 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 de ese culo Ay, esa mami me gusta como lo hace, cuando ella lo mueve slow A mi no me gusta mi chico, con una bella de chico, con una bella de chico Y yo me lo mando en el chico, antes de que mal me sigo Es hora de comenzar el juego Luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos Jugaremos, muévete luz verde response, muévete luzért